Hola que tal muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos sean todos a una nueva emisión más de su noticiero 3033.tv como todos los días es para mí un verdadero placer estar de nuevo a cuenta con ustedes iniciamos con las noticias del día de hoy 12 de marzo del 2012 en información de carácter municipal el secretario de pesca de baja california carlos fernández confirmó el deceso de los dos pescadores que partieron el día lunes de la semana pasada de bahía de los ángeles mediante el hallazgo de su cadáver en aguas del golfo de california por parte de la marina armada de méxico destacamentada en sonora cabe señalar también que otro cuerpo de la embarcación de la cooperativa pescadores nacionales de abulón fue hallado el día sábado frente al puerto escondido al sur de bahía tortuga el nombre del oro exiso era juan carlos ojeda queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de juan carlos ojeda miembro de la cooperativa pescadores nacionales de abulón quien fue encontrado sin vida la mañana del sábado frente al puerto escondido al sur de bahía tortugas asimismo nos unimos a la pena de los familiares de saúl verdugo smith pescador de bahía de los ángeles de 33 años de edad quien lamentablemente fue encontrado sin vida a dos horas de navegación al norte de la isla ángel de la guarda el día domingo en la tarde queremos reiterar que el gobierno del estado mantiene su voluntad y su gestoría para que los operativos de búsqueda se mantengan por tiempo indefinido reconocemos el respaldo de la armada de méxico lo mismo de su comandancia de guaymas sonora dado que bahía de los ángeles corresponde a la región naval de sonora y el pacífico la zona donde tenemos los otros desaparecidos corresponde a la región naval de encenada y también reconocemos la solidaridad de todos los compañeros pescadores que se han sumado a la búsqueda tanto en bahía de los ángeles como en guerrero negro y ahí mismo el secretario de pesca carlos fernández exhortó a los pescadores del estado a extremar precauciones tanto en la seguridad de sus embarcaciones como de sus recorridos marítimos para evitar una contingencia similar a las acontecidas existe reglamentos así como existe reglamentos de velocidad límite las carreteras mucha gente no los respetamos o no se respetan y vienen los accidentes es cuando decimos oye es la responsabilidad del conductor los reglamentos en las naveganización existen y nosotros no podemos estar vigilando esas cinco millas ni tampoco inspección y vigilancia y no hay medios que nos alcancen para vigilar cada embarcación nosotros tenemos aquí en baja california más de mil doscientos cuarenta embarcaciones ribereñas más cuatrocientos cincuenta deportivas más que nada es concientizar al pescador y darles capacitación que vuelvan nuevamente así como el reglamento de tránsito lo vuelvan a leer sus directivos lleven estos cursos y este y también con el ordenamiento pesquero el ordenamiento pesquero es muy importante desgraciadamente a veces se salen de los polígonos que les corresponden se salen de las áreas correspondientes y esto viene tal como tú lo dices es de muchos años no es de estos estos años cabe señalar que la secretaría de marina armada de méxico en conjunto con demás embarcaciones de la región siguen en búsqueda de los demás cadáveres y pasando a otra información el contador público enrique pelayo torres y demás representantes de los presidentes municipales del estado de baja california encabezaron la cuarta reunión de presidentes municipales hoteleros y promotores turísticos del estado de baja california en donde se tocaron temas como la reinserción al estado de autobuses turísticos provenientes de eeuu esto el resultado del compromiso adquirido por todas las partes y es un vivo ejemplo de que la labor conjunta y la participación coordinada en temas de interés multinacional puede generar resultados positivos cuando se encuentra la voluntad política se plantean los objetivos claramente y se someten al trabajo y a la voluntad común de manera democrática y siempre transparente baja california tiene un enorme potencial turístico que sólo hemos comenzado a explorar es por esta razón que el gobierno municipal del 20 ayuntamiento el cual me honro presidir considera como prioritario el continuar participando en reuniones como esta que nos permitan proponer y dar seguimiento a los a las acciones que nos lleven a un mejor aprovechamiento de nuestro potencial turístico y el ego respetuosamente un exhorto para continuar trabajando de manera intensa y coordinada para hacer realidad tanto la licencia de conducir avanzada como la reactivación de la internación de autobuses turísticos en nuestro estado queda muy claro para todos los que aquí presentes que la solución del problema de los autobuses turísticos internacionales es importantísimo para el bienestar económico de la región considero que es la acción prioritaria más económica y de mayor impacto al turismo que se tenga la mano desconocemos por qué razones reales no se ha podido tomar esta medida que es ganar ganar y ganar sin más costo que una autorización que no afecta a nadie por esa razón le hemos pedido al gobierno del estado que nos acompaña esta reunión y que nos informe del avance que se lleva en las gestiones encaminadas a resolver este problema ahí mismo marco antonio novelo secretario municipal de turismo dio a conocer que encenada fue el destino número uno del turismo en méxico durante el año 2011 dijo también que esto se debía al turismo nacional argumentando que nadie lo para estamos mejorando gracias a ime al turista nacional que nadie lo para sigue viniendo al encenada somos el el año pasado si fuimos el destino número uno en toda la república mexicana que quiere decir eso que los cabos de cancún que puerto vallarta en dos tres y cuatro y en el google donde visitamos los mexicanos para ir a viajar primero es las vegas y después encenada y bien nosotros regresamos con más información después de este breve corte comercial quédese con nosotros para tomar las mejores decisiones tiene que estar bien informado información clara y veraz para actuar oportunamente porque es importante conocer tu ciudad día a día tal y como es noticiero 30 33 un noticiero que trabaja para usted con verdadera pasión por la verdad y bien siguiendo con más información pero ahora de carácter policíaco el agente alejandro laredo de la policía municipal de encenada dio a conocer la detención en flagrancia por parte de elementos circunscritos al grupo sal de la policía municipal de un ratero a casa habitación precisamente el equipo SWAT asegura un ladrón que llevaba pues algunas unas casas ahí saqueadas se le se le encuentra una televisión de 21 pulgadas tres dvds seis controles remotos llevaba dos cajas con artículos varios del domicilio y fue precisamente en en flagrancia no esto el equipo SWAT en conjunto hizo un buen operativo lo capturan y se están haciendo las investigaciones correspondientes de acuerdo a lo que pueda suceder posteriormente ante la agencia del ministerio público las investigaciones para lo que pudiera resultar ahí mismo alejandro laredo dijo que la policía municipal a partir del día de mañana empezará con el operativo playa segura ya que debido al aumento de temperatura en estos días la afluencia de gente a las playas del puerto ha incrementado inicia lo que es el proyecto playa segura ahora en lo que es el costero toda esta zona prenda seguridad a los automóviles a los transeúntes y precisamente los visitantes que vienen en este en este periodo vacacional lo que es semana santa y posteriormente una semana más de lo que es semana santa mucha gente prefiere salir venir con su familia una semana después ya que sea un poco más tranquilo y inicia este operativo con 13 elementos precisamente van a ver pickups cuatro por cuatro es un unidad va a ver dos motos cuatro por cuatro cuatro motonetas cuatro bicicletas y con elementos preparados capacitados bilingües para brindar mayor cobertura obviamente contamos con un paramédico ahí con un paramédico egresada precisamente de las nuevas generaciones la nueva que acaba de salir paola león ella ya venía trabajando en la cruz roja se integra a la seguridad pública ya como agente de seguridad pública ya como policía y está comisionada a este servicio específicamente durante este proyecto y bien esta fue la información más relevante del día de hoy muchas gracias por habernos acompañado de nueva cuenta en su noticiero 3033.tv se despide su servidor sabdiel vega que pase usted un excelente inicio de semana hasta la próxima